No puedo hacer lo que quieras No puedo ser de otra manera y sé que lo deseas Me pregunto cómo haré, sé que el disfraz me calza bien Quiero ni a la de no poder ser uno mismo, tan difícil se vuelve Allá, gira el molino de arena, todo circular nos atrapa No quiero fingir más que entregarme a vos, tal cual soy Tu voz sobre mi voz proyecta un eco de los dos No quiero fingir más que entregarme a vos, tal cual soy Tu voz sobre mi voz proyecta un eco de los dos Quiero ir donde me llevas Libre de cargar con lo que llevo bien oculto acá en mi pecho Creo distinguir algo allá a lo lejos De lo que traigas atormenta, que nos ampares, que círalo y nos protegerá Gira el molino de arena, todo circular nos atrapa No quiero fingir más que entregarme a vos, tal cual soy Tu voz sobre mi voz proyecta un eco de los dos No quiero fingir más que entregarme a vos, tal cual soy Tu voz sobre mi voz proyecta un eco de los dos No quiero fingir más que entregarme a vos, tal cual soy Tu voz sobre mi voz proyecta un eco de los dos No quiero fingir más que entregarme a vos, tal cual soy Tu voz sobre mi voz proyecta un eco de los dos No quiero fingir más que entregarme a vos, tal cual soy No quiero fingir más que entregarme a vos, tal cual soy No quiero fingir más que entregarme a vos, tal cual soy No quiero fingir más que entregarme a vos